hey you hola chicos y chicas bienvenidos a dragon ball z kakaroto muy bien gente vamos a empezar con este segundo capitulito a ver para poner a prueba a sus nuevos estudiantes el maestro roshi tira en el bosque una piedra a esto lo que pasa en obviamente cuando es koku chiquitito la piedra que tiene que ir a buscarla en el bosque encuentra la piedra krillin engaña más click incluso creo que krillin había hecho una piedra distinta y que el maestro roshi lo descubre todo a ver ok has desbloqueado de la enciclopedia z wow vamos a poder ver todas las hazañas en dragon ball se ha actualizado piccolo y dice páginas más what the fuck ahora con chichi pidele comida dame comida madre mía vale ya he terminado aquí están vuestros almuerzos pero cuando os entre hambre ah miren tenemos una pichita de milk has obtenido a la líder de la comunidad de cocina oh es que creo que si es verdad mire es como que la que mejor cocinaba de todos no creo que no hay nadie que cocine mejor que me que en dragon ball continuemos entonces en teoría ahora nos vamos a ir a ver al maestro roshi y acá se van a armar los líos porque vamos a seguramente va a aparecer un rally que tengo para gohan ah amigo mío uy que es la espera de cuatro estrellas encima de su abuelo que se llama gohan también exacto es que hace cuando que vi los capítulos de esto y me acuerdo no sé me acuerdo poco pero bueno ok vámonos ok no te preocupes no dejes que le ocurra nada y es lo que le va a pasar goku no te pierdas y se va a perder o sea todo lo que pasa va a pasar son goku el luchador más fuerte del mundo lleva una vida feliz con su familia acaba de nacer su hijo bueno acá no ya tiene como cuatro o tres años no sé cuántos años tendrá hay cuatro años 7 orbes 7 esperas las dragon ball son goku son gohan son gohan ok vamos a ir a ver al maestro roshi a muten roshi por suerte hay orbes ya distribuidos bien o sea uy me perdí hay no ahora no 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 se podría decir que crie bueno ahora mismo no pero no 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 Cuando llegamos a este hombre, me pareció que viajamos juntos. Si no fuese a salir, no hubo nada de ver a los niños. Es así. ¡Muy bien! ¡Vamos de la casa de Mothenroi! ¿Puedo ir? ¡Song-kun! Ah, está Bulma incluso Son-kun dijo Es mi hijo Ah, claro, acá ninguno lo conocía Es verdad Son-gokun no co 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 Me pregunto si la primera batalla que teníamos en el capítulo anterior fue real o fue toda una imaginación de Goku. Oh, ok. ¿Has desbloqueado el manual de entrenamiento de la escuela tortuga? Dejame decirme House, venid a verme cuando haya terminado el entrenamiento. ¿En serio me vas a desentrenar ahora? Ok, tenemos fichita del maestro Roshi. Vamos a pasar totalmente. Ostras, ¿la tengo que agregar? ¿En serio? Madre mía, tiene ira. Incluso tiene las cositas. Ok, continuemos. Acerca a una columna azul o a un personaje con icono azul sobre su cabeza para empezar una historia secundaria. Completar y conseguirás experiencia. Valiosos objetos o emblemas de alma. Uh, miren esta gente. Valiosos objetos o emblemas de alma. Algunas historias secundarias solo podrán completarse en determinados momentos. Hazlo en cuanto puedas. Perfecto, las historias secundarias solo se pueden completar con determinados personajes. Si te cuesta completar alguno, pones atención a los consejos y cambia de personaje. Ok. Ok, miren. Acá tenemos un coso azul. En teoría significa que podemos hacer algo. Ese coso rojo... Calculo que es para el... ¿Cómo se dice? Continuar con la historia, ¿no? Ok. ¿Y acá qué hay? ¿No puedo entrar? Sí, sí, sí. Maestro Roshi, ¿qué tiene aquí? ¿Una revista? Texto sagrado de artes marciales. Ok. ¿Y esto? ¡Oh! Esta Lange... Ah, Lange. Era así el nombre. Están disfrazados incluso con ropa de mujer. Esta estornudaba y se volvía... ¿Cómo se dice? Lange vivía acá, no sé qué le pasó. En teoría como que ella termina con... Bah. En un principio es como que se va con... Con Tenshinhan, pero después ya no lo volvemos a ver nunca más. A ver qué tenemos aquí. Vamos a intentar hacer esta historia secundaria como primera vez. Después ya veremos si hacemos nada más. ¿Qué? ¿Le escondió el libro? ¿Le escondió el libro? ¿Le escondió el libro? El libro. La revista. Hola, Son Goku. ¿Has visto esa matita tortuga? Eh... Sí. Ok, dice que le escondió el libro en alguna parte. Un libro especial. ¡Ja! Ok, vamos a ver. Preciada posición del maestro Roshi. Tortuga ha escondido el libro del maestro Roshi. Tiene que andar por algún lugar. Medalla de experiencia 44. Libli, blablabla, blablabla. Vamos a ayudar a completar esta posesión del maestro Roshi. Vamos a ayudarlo. A ver, ¿qué dice? Por favor, decime qué tipo de libro es y a dónde tengo que ir. Ah... 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 Bueno, a Gata le dijo... Obviamente le dijo que el libro es un libro... De cositas raras. No me jodas que me tengo que ponerme a hablar con a todos. Ok... Blanche estará por el otro lado. No creo, ¿no? Está la tortuga. Oh, acá hay algo más. Son Goku y Bulma ayudan a una tortuga perdida a volver al mar. ¡Ja! Esto no me acordaba. El maestro Roshi le regala a Son Goku la nube voladora y a Bulma la bola de dragón que llevaba colgada al cuello. Qué guay. O sea que aquí... Uy, aquí tienen que ver cositas como escondidas, ¿no? Me indica como aquella isla. Lo que pasa es que en aquella isla está. Posiblemente esté ahí. Tiene que aprender a controlarse. Madre mía, hay que decir eso a toda la humanidad. Ok, vamos a buscar entonces el libro de Muden Roshi. Hace rato me marcaba como... A ver... Parece que aquí he enterrado algo. Echar un vistazo, sí. Madre mía. Van a ver tantas... Ah, ok, ya lo encontré. Madre mía, que Goku haciendo los deberes de tiempos inmemorables. Ok, dame la experiencia, dame tu puntaje y es lo único que quiero de la historia. Me hubiese gustado tener alguna batalla para pelear o algo así, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Seguimos más o menos en un mini, mini tutorial. Me indica como aquella parte, a 340... No me puedo meter igual al mar, no me dejo. Ok, vamos a irnos directamente, vamos a hablar con Krilin. Uy... Madre mía. Vamos a hablar con Krilin y vamos a seguir con la historia. Todo lo que sea... Signo este de interrogación... La interrogación... De exclamación roja es para seguir la historia. Ok, vamos a intentar entrenar, parece. Lo que quiere decir es que... Es que quieres luchar contra mí. Puede que en otro momento. Primero voy a ejercitarlo mentalmente. ¿Mentalmente? ¿Querés decir que ocurrirá solamente en tu mente? Deberías intentarlo cuando tengas un momento. Ok, agarramos una medalla de Krilin. Lo mejor es ejercitarse mentalmente es que puedes hacerlo donde quieras. Ok, vamos a ver. Dale, me quiero entrenar y quiero que venga... Uy, uy, un momento. Es de este lugar, ¿no? Aquí hay algo raro. Ok, vamos a ver. Rápaga de energía consecutiva. Esto es lo que hace en el mar Goku, creo. Incluso estaba... ¿What? ¿Es Krilin? Ah, es Krilin... Oh, es un Krilin mental. Ok, vamos a... Por lo menos tenemos una pequeña pelea por aquí. Algo divertido. What the fuck? Me acabas de hacer un Hame Hame Ha. Oh, no. Holy shit. ¿Será Krilin más fuerte que Piccolo? Sería super raro, ¿no? Pero bueno, vamos a... Ahora sí, cuidado. Ahora sí nos vamos a poner serio Krilin. Oh, no. Holy shit. Fuck. Ok. ¡Tirale un poder! Le saco más igualmente a Krilin, ¿eh? Que a Piccolo. Me echamos en todo. Acaba de esquivarse mi Hame Hame Ha. Fuma de la Krilin. Ok. No sé cuáles son las barras literalmente de poder. What the fuck? Creo que me está destrozando la vida. Igual no sé si Goku tiene mucha energía o tiene poca. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Pero Goku... Ale, Hame Hame Ha. Pero si estoy haciendo para querer Hame Ha. A ver, pegamos. Una, dos. Mata. Acercate Goku. Uno. Uno, dos, tres. Ok, preparamos. Hame Hame Ha. What? Bueno, quería hacer un Hame Ha. No quería derrotarlo así de fácil. Ok. Has aprendido la ráfaga de energía consecutiva. Level 2, ya adquirida Perfecto Vamos ganando como poderes Seguramente para volver a examinar O sea, volver a hacer esto Ok, vamos a ver Es como que Es como que están pensando que What the fuck Ahí está, ahí viene Raditz Ahora sí se va a armar la gatomba gente Porque vamos a enfrentarnos contra alguien bastante fuerte Y en teoría acá Gohan pierde esta batalla No recuerdo si el maestro Roshi pelea también Pero es más, creo que Claro, creo que Raditz Como lo ve a Gohan y le ve la cola Se lo lleva O algo así Creo que le echa en culpa también No sé Hace un montón de Un montón de tiempo que lo vi este capítulo Mirá, ahí tenemos a Tenshinhan A Chaos Jamcha A ver qué pasa en esta historia Aquí está llegando Raditz ¿Por qué se acerca? Creo que lo va a matar al señor Al tipo eso Aunque conociendo a Bandai Nanko No creo que le haga nada Lo va a derrotar solamente Y pensar que hoy por hoy a nosotros nos gustaría ver a Raditz también Me gustaría ver a Raditz ahí con un Super Satajin Nivel de poder 5 Es verdad El gran meme del nivel de poder Lo mato wey A ver Poder 4880 Esa Goku Kakaroto Kakaroto ¿Es Kakaroto? ¿O es Piccolo? ¿O es Piccolo? ¿O es Piccolo? Oh, somos Piccolo Madre mía Pulsa Z para que Mientras vuelas para Ok, ok, ok Sí, sí, sí Para ver los ki Ok, los enemigos Ah, podemos Podemos alternar Primera persona Y todo lo demás Uy, pero acá hay un montón de cosas Buenas tardes señores Soy Mayunia Aquel que quería Aquel que quería destruir todo Ok, vamos a ver Seguramente va a llegar al lugar donde apareció Es Raditz Ah, no, no, no Wtf En teoría Raditz Tienen que conocer a los Namek Ok Ok Ve, sí, sí Lo monos Y hay un hombre que no hay También hay un hombre que no hay No hay nada ¿Qué Dime? ¿Vale a morir? ¿No? ¡Ja, ja! Jajajaja Si supieran que Raditz Es muchísimo más fuerte que él ¡Vale! 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 Nivel de poder 322 ¡Vale! ¡Vale! ¿322? ¡Vale! Pero, gracias No soy mi enemigo ¡Vale! 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 ¿322 tiene...? ¿Por qué Goku tiene 4? ¿Por qué tiene tanto? Si se puede proteger de los ataques manteniendo F, ok. Perfecto. Raid es nivel 3. Este va a tener que tener un poquito... Uy, no le quito mucha vida, eh. Vamos a reclarar un poco esto. ¡Alejate! No, no, no. ¡Oh, no, no! Creo que le pegué bien, eh. Ok, ok. ¡Ugrite! Me puede llegar a ganar. Vamos a hacer lo posible por intentar pegarle lo mejor posible. No le puedo hacer el manga, el cosajo. O una expansiva, ¿no? Ok, solamente le puedo hacer... Perfecto. Ah, ok. Se está cubriendo. Le puedo romper la defensa, me parece. ¡Holy shit! Ok, me estoy quedando sin energía. Ok, se está. Pueden quedar escarpando un poco. ¡Fuck! 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 ¡Ojo! ¡Qué este mechito! ¡WTF! Pero su... Su combo, su combo me pega como acá, eh. ¡Ah! 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 Y eso que todavía ni siquiera le pegué, eh. O sea, no le gané. Le saqué, creo que un poquito de un porcentaje de vida solamente. ¿Eso es lo largo? Sí, es verdad. No... En realidad, no recuerdo que hayan peleado estos dos, pero si llegan a pelear, Raditz realmente no le hace nada. Ahora me va a destrozar. Acá se da cuenta que Raditz es una bestia parda Lo que más me extraña de Raditz ahora mismo es que él como que detecta 4400 había dicho hace rato Ese nivel de fuerza incluso a ver 4400 y Piccolo tiene 320 hay una diferencia bastante enorme de ahí Kakaroto Te parece a nuestro padre Ok, ahora si estamos hablando de nuestro idioma Los haces como planetas habitales en el universo y eliminamos a quienes viven en ellos para poder venderlos luego al mejor doctor Si eso es realmente, si hay aquí hay la luz No te apetezco que la luz se mueva a la luz ¿Lol? Ah creo que le vamos Claro que se dan cuenta porque Por el hecho de la cola y todo lo demás Pero ahora va a ver que el hijo de Goku también tiene cola Así que va a decir, oh, descendiente ¡Lol! Ese es tu tío Ok, a pelear muchachos Acá recuerdo que Rally le dio una paliza a Goku Si sigue siendo a nivel 3, entonces Acaba de aumentar a nivel 4 Le dio una cantidad de vida espectacular ¡Borre que está en rojo! Ok, tardamos un poco de energía Quiero meterle un buen Hamehame Ahí está, perfecto Madre mía, ahí sí le pegué perfectamente bien Me saca 140 O sea, yo, cada día que le saco, le saco 17 Me saca 10 veces más de lo que yo le puedo sacar Ok, obviamente no lo vamos a derrotar Porque Rally tiene una fuerza tremenda en este momento Así que calculo que no le haríamos nada Ahí está, perfecto Rally nos gana Nos destroza el alma, básicamente Y lo agarra a Gohan Perfecto, ahí se lo lleva Madre mía, la infancia ¿Hace cuánto que habréis visto en el capítulo? Spoiler del próximo capítulo Goku y Majunia Goku y Piccolo contra Raditz Y en teoría, bueno Goku se sacrifica para salvar a Gohan Ah, es verdad, con las esferas de dragón Como tiene el sombrerito, lo puede localizar Me hubiera olvidado totalmente eso, pero bueno Dame el radar Que lo voy a buscar Uuuh Piccolo ¿Qué es lo que hay en el capítulo? ¿Qué es lo que hay en el capítulo? ¿Qué es lo que hay en el capítulo? Y pensar que Piccolo no quiere todavía gobernar el mundo, no? Es claro Nos vamos a corromper, nos unimos con el mar para destruir un mal peor todavía Piccolo contra Raditz Son Goku contra Raditz Ok boys, lo vamos a ir a dejar por aquí nomás Creo que esta parte de la historia es bastante buena Para el próximo vamos a hacer la batalla doble Piccolo y Goku vs Raditz A ver qué tal Lo dejamos aquí nomás gente Like por el hito, suscríbete Nos vemos en el próximo capítulo No se olviden hacer deporte porque nos hace bien la salud Y nada más Bye bye No se olviden hacer deporte porque nos hace bien la salud